Hola a todos, estamos un día más para hablaros de las oportunidades de empleo en distintas empresas. Hoy concretamente os vamos a hablar de la empresa Mediamar. Mediamar acaba de abrir una nueva tienda en Madrid y sigue en constante crecimiento. Ha absorbido por un lado todas las tiendas de la enseña Satur y las ha reconvertido en Mediamar para lo que ha requerido también incorporar nuevo personal. Por otro lado, está abriendo nuevas tiendas, como esta nueva cosa estaba comentando, que se ha abierto esta primavera en Castellana, en Madrid, y antes de que acabe el año se abrirán dos nuevas tiendas más, una en Pared del Vallés en Barcelona y otra en Ferrol. Para la tienda de Pared del Vallés se van a contratar alrededor de 70 nuevas personas y para la tienda de Ferrol se van a contratar alrededor de 50 trabajadores. Los perfiles que se están demandando para ambas nuevas tiendas serán personal para administración, seguridad, mantenimiento, almacén, mozos, jefes de almacén, responsables de publicidad, jefes de servicios postventa, personal para ventas, caja, jefe de cajas, personal para distintas secciones y jefes de departamento. Además, de forma habitual, la cadena cuenta con procesos de selección de nuevo personal para venta, principalmente para algunos departamentos, como puede ser electrónica, gama blanca, que serían neveras, lavadoras, etc., gama marrón, que serían equipos de sonido, televisores, informática, gaming, videojuegos, climatización o telefonía, entre otros. Además, en nuestra sección de internacional, que puedes acceder a ella a través de www.workea.org, puedes ver ofertas de empleo que MediaMar tiene en otros países, como puede ser Alemania. Para ver el detalle de estas ofertas, a través de www.workea.org, te aparece una caja, que es un buscador, y abajo, ofertas de empleo internacionales. Una pregunta, si estás interesado en ofertas de empleo internacionales. Seleccionas Alemania y en qué pones MediaMar y le das a buscar. Automáticamente te aparecerán todas las ofertas de empleo relacionadas con MediaMar en este país. Y si lo que quieres es buscar las ofertas de MediaMar en España, simplemente tienes que ir a www.workea.org y poner qué MediaMar y le das a buscar. Verás todas las ofertas y oportunidades de empleo que tienes en distintas provincias españolas. Y eso es todo por hoy, ese ha sido nuestro consejo. Esperamos que os haya sido de utilidad. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar informado de todas las novedades. Gracias.